¡Ew! ¿Pray? ¡Hola! ¿Qué? Amazon y TikTok. Mis dos mejores amigos, literal, porque voy a TikTok, veo algo cool, y luego voy a Amazon y lo compro. ¿Por qué soy tan débil? Así como ya leíste en el título y viste la miniatura del video el día de hoy, hoy te voy a mostrar todo lo que TikTok me recomendó durante una semana completa, cosas que no necesito, cosas que literalmente me costaron mucho dinero, cosas que yo digo como que... ¿Por qué? Bueno, mi gente, comenzamos con el primer producto del día de hoy, que es esto que tú ves aquí. Vamos a abrirlo. Míralo. Y como yo soy pésima explicando los productos, voy a dejar que Google te diga lo que es. Aquí va. Pistor cepillo de pelusa. Sí. Todo lo que dijo Google. ¡Cuidado! Este producto me costó 7 euros con 99 centavos en Amazon. Si no sabías, yo tengo un perrito que se llama Blue, y si no lo conoces, te lo voy a presentar en algunos minutos. Pero él básicamente es a cabello por todos lados, por mi alfombra, por mi sofá, todos lados de cabello de él. Así cuando yo vi este producto, yo dije como que, yes, esto es lo que necesito, porque supuestamente lo que esto promete es remover el cabello con esta cosita roja que tú ves aquí, lo pasas en la zona donde quieres remover el cabello, y él como que absorbe el cabello y lo guarda aquí. Y lo único que tienes que hacer es limpiar esta zona de aquí, y ya, y volverlo a utilizar. ¡Y listo! ¡Súper práctico! Esto no es pegamento, esto es como que una tela bastante rara. Blue. 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 ¡Hola! Ok, aquí va. 2.000 años más tarde. Ok, llegué al momento de fuego. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Ew! Oh my God, les juro que yo soy limpia, por favor, no me juzguen, no. ¡Ew! Hay dos teorías conspirativas sobre este producto, o mi casa está llena de pelo, o este producto la da. Vamos a ir con la segunda teoría. Este producto que te ves aquí no lo necesito en mi vida, no me va a cambiar la vida tampoco, pero hace que un jabón se convierta en flor. Así que vamos a abrirlo. Elemento número uno. Y elemento número dos. ¡Hulala! Este producto se llama en Amazon, botella de bomba de espuma con forma de flor, creativa, dispensador de jabón, descargable, vacío. Yo sé, un nombre muy, pero muy largo, pero no importa. Eso es raro. Y solamente me costó 11 euros con 99 centavos. Y mira lo bonito de la botella. Es como que una forma de diamante, en color rosado. Aquí es que sale la flor, bien cool. Y según el video de TikTok, lo único que tenemos que hacer en este momento es introducir nuestro jabón favorito de manos en este envase. Y luego, hacer así. Y te va a salir una flor. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ok. Yo estoy mega nerviosa, señores. Yo espero que esto funcione. Yo espero tener la flor que necesito en mi vida. Aquí va. Ahora cuente. Uno, dos, tres. ¿Por qué no funciona? Cuando uno piensa que va a conseguir la flor, no la consiguen. Porque el producto no funciona. Y aquí les presento el tercer producto del día de hoy, que solamente las personas que vieron el video pasado saben que cuando yo vi esto, yo di como que, ¿What? ¿Existe un hisopo que es pintalabio? ¡Cuidado! Y lo compré. ¡Tarán! Aquí dice Tattoo Lipstick. Y aquí te muestra cómo funciona. Y como ya dije, es un pintalabio en forma de hisopo. Yo no sabía que existía eso. TikTok creatividad. ¿Hello? Lo abres así. ¡Oh, Dios mío! Vino con dos colores. Rojo. Y rojo vino tinto, casi negro. Este producto me costó 17 euros con 99 centavos. Súper caro para... Y hisopos que son pintalabios. No entendí. Si me veo rara es porque... Soy rara. Gracias. ¿Qué tal si vamos al grano? A probar este pintalabio porque soy súper cruce de saber si me va a quedar bien o cómo funciona y todo eso. Aquí está. Vamos a elegir el color rojo. Y según las instrucciones de TikTok, lo único que tenemos que hacer es este círculo de color rojo, partirlo por la mitad y el líquido va a salir del otro lado y podemos utilizar el hisopo como un pintalabio. Súper creepy y rarito, pero vamos a ver qué tal. Ah, vamos a hacer así entonces. Uh, está duro. Oh. Wow. Oh. Ok. Ahora lo podemos utilizar como si fuera labial. Aquí va. Pigmento. Soy yo la única que le parece extraño pintarse los labios con un hisopo. Tengo miedo. Tengo miedo. Esto es también a prueba de agua. Oh my God. O sea que me voy a quedar con los labios rojos así de esa manera. Ah. Cómpratelo, baby, porque la da. Sí. Esto lo he visto por todos lados. Por TikTok, por Instagram, por aquí, por YouTube, por todos lados. Y yo como que no, no lo necesito, no, no lo voy a comprar, no. No. Sí. Qué bruto, pocalicero. Mira. Ok. Trajo. Un cepillito. Cositas para limpiar la botella. Como una funda. Para guardarlo. Oh my God. Qué coquetería. Ok, un pitillo. Cuidado. Esta botella me cuesta 9 horas con 99 centavos y este es en el tamaño 500 mililitros. Esto te va a inspirar a beber agua de una manera muy tumbler, muy bonita, muy única y diferente porque es transparente, baby. Puedes ver todo lo que hay adentro. Puedes introducir cafecito con leche y se va a ver cool. O agua con fruta y se va a ver cool. Cool, cool, cool. Oh, miren lo bonito que se ve el café. Wow. Parece un volcán. Y listo. Cafecito on the go. Creyente dicho, café para llevar. Se me olvidó ponerle azúcar. Pero la da. Sí. Y sigamos ahora con el penúltimo producto del día de hoy que es este que te ves aquí. Que es súper diminuto como puedes ver. Así que vamos a abrirlo. Este limpiador de pantalla dos en uno me costó 9 horas con 99 centavos. Así se ve. Y para utilizarlo lo único que tengo que hacer es sacarlo de su base. Echar un poquito de spray y limpiar la pantalla de mi celular. Súper fácil. En segundos. Limpiecito, limpiecito la pantalla. Aquí está mi laptop. Así se ve cuando la pantalla está oscura o apagada. Llena de polvo. No sé si lo pueden ver. Se desliza muy fácil. ¿Qué les parece? ¿Pueden ver una diferencia? Creo que no. No está nada mal. El producto es chiquito. Hace su función. Es bastante práctico. Vino ya con su spray limpiador, con su alcohol para limpiar las cositas. Cosa que es mega cool. Aquí les presento el último producto del día de hoy que sí. Es la lámpara de TikTok. Esa lámpara que te da luz así. Que te da el sol que necesitas en tu vida. versión luz. Versión lámpara, quiero decir. No puedo creer que me compré esto. La calidad es ok. No es como que mega wow, pero la da. La lámpara en sí se puede mover así. Bien cool. Esta parte de abajo es de plástico y trajo el cable que es bastante larguecito. Esta lámpara me costó 12 euros con 99 centavos y se llama en Amazon Sunset Lamp Sunset Projector. Crellamente dicho. Sol de luz. Luz. Protector. Oh my God. ¿Están listos? La cuenta de 1, 2, 3. ¡Qué bonito! ¿Me ven? Proyecto mi luz. Gracias. Hola, miren. O sea, esto es todo. Uh, 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 uh. La luz está ok, está bien, está chévere. No es como que una luz muy fuerte ni nada por el estilo, pero si hace su efecto, como pueden ver, el aro. ¿Qué? Dejenme saber en los comentarios sus opiniones sobre esta lámpara. ¿Se la comprarían? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué? 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 Y listo, mi gente, ya está aquí este video haul. Si les gusta, regalame un like y también suscríbete a mi canal de su mente gratis. Y si quieres ver videos como este en mi canal, déjame saberlo en los comentarios porque lo voy a hacer con mucho amor y cariño. ¡Chau! 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 ¡Chau!